Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, seguimos adelante con la nueva temporada En esta ocasión vamos a hablar de una muy buena caldera, a mí me encanta La Paiyang Ecotec Pro ¿Y de qué código de avería vamos a asignar a este vídeo? Bueno, vamos a ver el código de avería F20 Cuando nos salga el código F20 en esta caldera Nos ha actuado el limitador de temperatura Sabemos que esto es un sistema de seguridad Puede ser que no haya una buena lectura en la sonda de ida de calefacción Vamos a comprobar todo esto, conexiones, cableados Que estén bien limpios todos los contactos Entonces nos ha actuado este limitador de temperatura ¿Vale amigos? Echamos un vistacito, comprobamos y solucionamos el problema Un saludo, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!